Desplegando ejecutor adicional en escenario Capa 1, id a la cúpula 314 inmediatamente Objetivo, abatir piloto miliciano Recibido o cambio Recibido, avanzando hacia la cúpula 314, corto Capa 1 en posición, espera órdenes para continuar, cambio Admiro tu presión de la medalla, pero ya es hora de acabar con esto Capa 1 eliminada, piloto miliciano, tenéis permiso para la cúpula Abriendo puerta, pelotón, listos para entrar en la cúpula Capa 1 eliminada, piloto miliciano, tenéis permiso para la cúpula Abriendo puerta, pelotón, listos para entrar en la cúpula Piloto Cooper, te encuentras bien? Aún respiro, ¿y tú? Aún operativo, pero incapaz de escapar He detectado una abertura en la pared exterior Debería salir de ahí mientras puedas Marcando en el hall ¡Ayúy! El malo que petido ¡Ayúy! ¿Eso es el malo que a la cúpula?